En un homenaje póstumo, Saico entregó la medalla de Santa Cecilia en conmemoración a los 25 años de la muerte del reconocido compositor Hernando Marín. La efemérides, a mí no me gusta la palabra conmemoración, pero el recuerdo de los 25 años de la partida de Nando. Yo celebro mucho que siento en los amigos de mi compadre Nando, en los colegas, en todo el pueblo, siento el cariño vigente. Eso es evidencia de lo que él sembró en vida. Aquí hoy estamos, he visto las caras de los Hernando Marinistas. Entonces, la tristeza toca porque corresponde a una partida, pero hay que recordar los momentos buenos de él, los momentos en que se llevaba el mundo con los pechos, con su talento. Nando era un hombre de avanzada, Nando era un hombre para agarrarlo con las dos manos, donde lo quisieras poner. Yo lo vi enfrentar circunstancias en donde se ponía a prueba aquel coraje de varón de la región, de nuestra idiosincrasia, donde se dice del guapo. Lo vi hacerlo, de manera que este es un momento para llevarnos en la memoria y para que nos mantenga el recuerdo de un hombre grande, de nuestra Guajira, de nuestra Colombia, vivo. Estoy viviendo en la ciudad, donde las luces nocturnas apagan el brillo de los museos, donde me queda lejos el monte, donde sale la luna detrás de los cascasielos. Los compositores tenemos la suerte de que el recorrido de nuestras vidas queda testimoniado. De manera que una persona en el Tolima, sin conocer a Hernando Marín, solo por escuchar sus canciones, sabe qué tipo de persona, qué tipo de hombre era Hernando Marín. Por lo tanto, los invitamos a que sigan ese patrón de conducta. Hombres ingeniosos, hombres con capacidad de lucha, gladiadores de la vida. Tenían un temperamento bastante fuerte cuando se necesitaba ser fuerte. Por eso algún día dijo, yo soy el Gavilán Mayor. ¿Cómo no ser una persona triste, melancólica, con solo el rozar de unos labios de unas muchachitas? Un hombre de una hermosa condición. ¿Cómo no ser un buen hijo? Nada más hay que escuchar la composición Placeres Tengo. ¿Cómo no ser un buen padre? Aunque siempre tuvo todo, nunca dejó de llevar el pan a la boca de sus hijos. Aunque a veces les metía sus cocotazos también. Miren, aquí están amigos conocidos que son también amigos de mi compadre Hernando Marín. Están los hermanos, los hijos. ¿Por qué hace falta Hernando Marín? Fue el protagonista clásico de La Parranda. Nosotros los compositores aprendimos, Hernando Marín, a presentar, a cantar por primera vez una canción inédita en una parranda. Y la llevábamos con un entusiasmo, pero él era el protagonista de cómo presentar, de cómo estrenar una canción inédita en una parranda. Me decía él, compadre, es que la parranda es el termómetro del compositor. Usted cuando está cantando una canción, usted le mira a los ojos a Beto Barro, le mira a los ojos a Carlos Salgado en Barranquilla, le mira a los ojos a Yoinel Moya, le mira a los ojos a Berna, y usted sabe con el gesto que está haciendo si su composición es un éxito. El evento se llevó a cabo en el Museo del Compositor y Escuela de Compositores de San Juan del César.